bienvenidos y gracias de nuevo por su tiempo soy Salvador Venegas el tema de la plática es criptografía, fundamentos, productos y empresas a ver, haz una pregunta, conforme voy cambiando ustedes ven que estoy cambiando los slides, ¿verdad? bueno bueno, ok, pues yo trabajo por el Tecnológico de Monterrey soy profesor investigador, tengo un grupo de investigación en esta institución dedicado al desarrollo de algoritmos cuánticos y también colaboro coordinando las actividades de innovación de la empresa Cuarto PCADCB quiero agradecer en primera instancia a Software Group por la oportunidad a Conacyt por el financiamiento que da mi grupo de investigación para trabajar en este tema al Tecnológico de Monterrey por hospedarnos y hacer todas las actividades de investigación que hago y a Cuarto bueno, miren, voy a dar para empezar una introducción concisa a qué es el computo cuántico y la información cuántica a efecto de entonces poder proveer de las bases necesarias para poder hablar de los fundamentos matemáticos de la criptografía cuántica y finalmente de un protocolo que se llama el BB84 cómputo cuántico en esencia es una disciplina de la ciencia y la ingeniería que está dedicado al desarrollo de algoritmos cuánticos y con el área de procesamiento de información cuántica en el desarrollo de protocolos y sistemas para el procesamiento de información empleando mecánica cuántica algunos de los resultados más importantes digamos en la primera etapa del cómputo cuántico son los tres que pongo ahí esto es en el periodo de 1985 al 2000 2000, 2003, 2004 son el protocolo de teletransportación cuántica protocolo de codificación densa y criptografía cuántica el primero suena pues a esta película de ciencia ficción pero en esencia en lo que consiste es en utilizar canales cuánticos para transmitir información las características del protocolo de teletransportación cuántica así como el protocolo de dense coding y todas las metodologías que hay de criptografía cuántica comparten una característica que sobre ella voy a platicar en algunos minutos que es la naturaleza matemática de los sistemas con los que hacemos procesamiento de información en computo cuántico que son en esencia distintos en distinta, perdón, esa naturaleza de los bits tradicionales de los bits clásicos que utilizamos en computación convencional bueno la criptografía cuántica es una de las áreas más robustas del cómputo cuántico yo diría que de hecho en términos de desarrollo comercial y tecnológico es un área es la joya de la corona porque además de que existen ya protocolos que se conocen su estructura matemática y la posibilidad de implantarlos físicamente desde principios del siglo XXI existen ya compañías que se dedican de manera rutinaria a producir bienes y servicios utilizando criptografía cuántica y algunos otros elementos derivados de este tipo de investigación existen varias una categoría de productos o de temas alrededor de la criptografía cuántica sobre el que vamos a versar en esta plática es el primero el que está en el rojo Quantum Key Distribution Protocols que en esencia son metodologías son métodos, procedimientos para construir llaves para hacer encriptación utilizando canales cuánticos y las propiedades cuánticas de la materia denme ahora oportunidad de presentarles un resumen de los conceptos fundamentales que se requieren por parte del cómputo cuántico para poder hacer criptografía cuántica miren ustedes la computación cuántica hay digamos varias formas de verla y de intentar comprenderla para un computólogo como yo creo que la forma más rápida de entender que es el cómputo cuántico es comprender que es una suma sinérgica es una suma virtuosa de dos disciplinas el cómputo el cómputo perdón la teoría de la computación y la mecánica cuántica ¿qué es la mecánica cuántica? bueno una manera sencilla de describirla es la rama de la física que se encarga de describir los fenómenos a nivel atómico y subatómico cómo se comportan en la materia y la energía en esas escalas sucede que por alguna razón que los humanos no entendemos pero que así es la física que describe el comportamiento de elementos atómicos y subatómicos es muy distinta de la que conocemos las reglas matemáticas que describen ese comportamiento son muy distintas de las que se emplean por ejemplo para describir el comportamiento de las cuadras a nuestra escala la física newtoniana o en el caso de la parte de la energía y magnetismo las ecuaciones de Maxwell describen un mundo que podemos manipular de manera bastante precisa utilizando esas reglas matemáticas pero están en nuestra dimensión en términos de metros o de kilómetros cuando las cuadras son muy chiquitas esto es del tamaño de un átomo de 10 a la menos 10 metros o más pequeño aún sucede que las reglas que conocemos de la física no sirven para bueno que conociamos hasta principios del siglo XX para describir al mundo no sirven para describir esa otra parte de la naturaleza así es que bueno los primeros 25 o 30 años de la historia del siglo XX se dedicaron a la parte de ciencia en buena medida a intentar describir a crear el aparato matemático y la fenomenología la estructura física de los experimentos que permitían describir las cosas a esa escala y el resultado de esto es una rama de la física que conocemos como mecánica cuántica la ciencia de computación es algo mucho más cercano para muchos de nosotros es la rama de las matemáticas que se divide en tres disciplinas la teoría de autómatas la teoría de la computabilidad y la teoría de la complejidad una cosa que quiero subrayar aquí es que si bien es cierto que cuando pensamos en computadoras todos los que nos dedicamos a esta rama a esta profesión pensamos en código en máquinas de silicio de metal también es cierto que detrás de toda la ingeniería y del arte de la programación hay una estructura matemática muy sólida y eso es a lo que me refiero con ciencias computacionales la computación cuántica entonces podremos definirla como un campo multidisciplinario que se dedica al desarrollo de computadoras y algoritmos esto es de hardware y software utilizando las propiedades cuánticas de la naturaleza una de las promesas que es un tema que no voy a tocar en esta sesión pero que espero yo que haya alguno porque ya que nos reunamos de nuevo para hablar de lo mismo para hablar de este otro tema es la promesa que hay en términos de las características de la teoría de la computación al emplear propiedades cuánticas de la materia por ejemplo uno de los objetivos principales de la disciplina es el cómputo cuántico es desarrollar algoritmos que sean más rápidos que sean más eficientes de acuerdo a alguna métrica escogida de antemano para resolver algún problema y pues claramente ahí el área natural la arena natural de desarrollo son los problemas CNP para los cuales no sabemos si son también P y los problemas CNP completos son particularmente un manjar atractivo para todos los que hacemos cómputo cuántico por esta promesa por esta idea de conjetura de utilizar las propiedades cuánticas de la materia para hacer algoritmos más rápidos que los que conocemos a la fecha bien entonces habiendo definido qué es el cómputo cuántico quisiera yo hablar de la diferencia que hay entre la unidad básica de procesamiento que hay para hacer computación tradicional y la unidad básica de procesamiento en el cómputo cuántico como ustedes saben en el primer caso los bits son pues es la unidad mínima de información en una computadora clásica bueno por clásico quiero decir una computadora convencional esto es algo anterior al desarrollo de computadoras cuánticas cierto es y aquí hay que hacer un paréntesis que las computadoras tal y como las conocemos hoy como las empleamos en estas máquinas digitales no tienen que ser forzosamente de esa manera es posible desarrollar computadoras analógicas por ejemplo utilizando PAMPS pero si nos remitimos a la estructura fundamental de la ciencia computacional esto es a las máquinas de Turing y después a su implantación a través de las diferentes arquitecturas computacionales que hay pues en el ciencia estamos hablando de máquinas que trabajan sobre espacios discretos sobre conjuntos de símbolos que son finitos entonces es posible demostrar que cualquier máquina que trabaje con un conjunto finito de símbolos en principio tiene el mismo desempeño o es capaz de tener el mismo desempeño con una diferencia hay de pasos pero es una diferencia pequeña al final de cuentas que una computadora digital de entrada una cosa que si es posible demostrar sin problema alguno es que el conjunto de problemas que se puede resolver utilizando una computadora a la Turing que esto es con un conjunto finito de caracteres como elementos básicos de procesamiento es exactamente el mismo conjunto de datos es el mismo conjunto de datos que el mismo conjunto de problemas disculpenme que se puede resolver empleando una computadora que emplea solamente cero cien ok entonces bueno pues la estructura matemática de un bit es bastante simple de describir es en esencia ceros y unos esto es un bit es un elemento de un espacio escalar compuesto por dos símbolos los cuales son mutuamente excluyentes ok ahora bien en computación cuántica la información es almacenada manipulada herida en forma de qubits y un qubit es un bueno para empezar es una forma corta de decir quantum bit ok y un qubit es una propiedad física esto es una propiedad de un objeto físico ok como un fotón un electrón y siendo esta propiedad descrita a través de las reglas de la mecánica cuántica ok entonces ejemplos de por ejemplo piensen ustedes en alguna implantación de un bit puede ser un transistor puede ser un relay puede ser un apagador de recámara el punto es tener un sistema físico que sea capaz de tener dos estados estables mutuamente excluyentes y ese sistema físico será una implantación física de un bit en el caso de un qubit lo que necesitamos es una propiedad que tenga en principio dos valores distintos mutuamente excluyentes que se puede encontrar en algún sistema descrito cuyo comportamiento se describe a través de la mecánica cuántica por ejemplo la polarización de un fotón que no es más que el movimiento de un fotón del campo eléctrico de un fotón el espín de un electrón o alguna otra propiedad ahora una cosa que quiero subrayar es que aunque estoy hablando bastante de física aquí realmente para un computólogo para entrar al área de computación cuántica no es necesario y eso quiero subrayarlo no es necesario ser un experto en física experimental lo que sí es muy importante es aprender la estructura matemática del cómputo cuántico a efecto de entonces hacer lo mismo que hacemos en computación convencional en el sentido de utilizar matemáticas para describir algoritmos y para poder predecir o estimar el comportamiento de estos algoritmos particularmente su velocidad ok bueno miren una forma buenísima de recordar es la mejor forma que he encontrado para describir esto para describir que es un qubit es recordar lo que aprendimos en la secundaria se acuerdan del espacio bidimensional el espacio el plano cartesiano bueno pues en el plano cartesiano como pueden ver en el dibujo que puse aquí pues los elementos de R2 que es la manera formal de referirse al plano cartesiano son vectores y los denotamos así como lo pusimos aquí una letra y una flechita arriba todo vector y eso es lo que quiero que recuerden muy bien para poder entender todo lo demás todo vector que se puede expresar como un par de números como una coordenada también puede ser escrito como una combinación lineal de los vectores I y J donde I y J son vectores unitarios aquí la regué perdón I va sobre X y J va sobre Y pero entienden el punto es que I y J son vectores unitarios que corre cada uno de ellos sobre uno de los ejes del plano cartesiano y entonces pues todo lo que tengo que hacer para expresar un vector que está en términos de coordenadas utilizando I y J es expresarlo como una suma como una suma vectorial bueno muy bien bueno en computación cuántica fíjense vamos a hacer dos cosas que son muy sencillas una de ellas es definir una notación en cómputo cuántico en vez de utilizar flechas para referirnos a vectores vamos a utilizar esta notación que es palito vertical un símbolo que denota el nombre del vector y algo así algo que se parece a un símbolo que se parece al mayor T en realidad esta notación se llama notación de Dirac pero el punto que quiero hacer es que simplemente para un computólogo es un cambio de notación y en consecuencia escribir un vector como lo puse en la lámina anterior es X igual a A por I más B por J utilizando la notación que se emplea en computación cuántica se escribiría de la manera que está a la derecha del sí solo sí la que estoy señalando con el lápiz en este momento entonces es un cambio de notación es un cambio de notación muy importante cuando uno comienza a hacer cálculos en computación cuántica brinca la vista la razón por la que es importante pero por ahora solamente es un cambio de notación y bueno un qubit es un vector unitario en un espacio bidimensional que está definido sobre el conjunto de los números complejos se acuerdan ustedes de los complejos que ve uno a veces en la secundaria a veces en la preparatoria son números que incluyen el cálculo de la raíz de un número negativo de la raíz de menos uno la razón por la que se utilizan números complejos en computación cuántica es una de naturaleza histórica y dos que funcionan muy bien al momento de hacer los cálculos y de predecir cómo se va a comportar un sistema en el laboratorio pero el punto que quiero que recuerden es que un bit es un elemento de un espacio escalar que tiene dos componentes dos elementos mutuamente excluyentes en tanto que un qubit es un vector independientemente de si es un espacio vectorial complejo que si lo es pero olvidándonos un poco del uso de los números complejos lo que quiero sobrevallar es que un qubit es un vector y los vectores son entes matemáticos que tienen más propiedades tienen magnitud dirección y sentido tienen más elementos que un bit que un elemento escalar eso por una parte y por la otra la forma en la que se combinan espacios vectoriales esto es la forma en la que se combinan qubits genera una riqueza matemática esto nos da muchos más parámetros que los que hay utilizando la descripción matemática de bits y la forma en la que esto se juxtaposiciona en la que se juntan y de ahí viene en buena medida la gran riqueza del cómputo cuántico de la cantidad explosiva de parámetros que hay al utilizar descripciones vectoriales de objetos fundamentales para hacer procesamiento de información en vez de utilizar objetos escalares ahora lo que sucede es que contamos con la gran fortuna de que la naturaleza se comporta así ese es el punto que lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta que la naturaleza nos ha dado y bueno pues siendo así un qubit entonces se puede escribir de dos maneras perdón se puede escribir como la como la ecuación como aquí si es igual a alfa por el vector p más beta por el vector q donde p y q conforman una base arbitraria del espacio vectorial en donde vive el qubit el qubit si recuerden que así con lo que quiero decir con base es un conjunto de vectores como i y j en r2 estos vectores que puedo utilizar para escribir cualquier otro vector como una combinación lineal de los elementos de la base de i y j ahora miren ustedes esto es importantísimo acuérdense bien de esto que voy a poner porque es la base del protocolo que vamos a revisar en un momento la selección de la base para describir a un qubit esto es la selección de p y q depende de mi conveniencia así como en computación convencional podemos escoger el lenguaje de programación que queremos emplear dependiendo del objetivo que perseguimos o podemos utilizar podemos decidir utilizar ciertas rutinas en vez de otras podemos utilizar un for en vez de un while dependiendo de la fineza con la que deseamos atacar un problema aquí es igual nosotros en computación cuántica podemos utilizar la base computacional podemos utilizar ceros y unos que son los que están representados aquí en rojo en el espacio cartesiano ok o podríamos utilizar otra base que es la base más y menos que aquí como pueden ver pues es en esencia la base 0 y 1 pero rotada perdón con una rotación de 45 grados en contra de las manecillas del reloj entonces yo puedo expresar un qubit de muchas maneras puedo utilizar cualquier base puedo utilizar la base computacional o la base diagonal que tengo en este slide cuál escojo depende de lo que me convenga depende de cómo quiera yo escribir mi programa ok bueno ahora bien vamos a entrar a la parte de criptografía entonces acuérdense lo que tenemos que recordar de esta sección de matemáticas para criptografía es la diferencia fundamental entre un bit y un qubit un bit es un elemento de un espacio escalar un qubit es un elemento de un espacio vectorial la naturaleza vectorial de los qubits nos da mucha riqueza ok y además puedo yo escoger la forma en la que quiero escribir un qubit o sea ustedes que en esa posibilidad de escoger una base para escribir un qubit no existe en computación convencional independientemente que yo le ponga a los símbolos que representan un bit 0, 1 on, off encendido apagado cuanito pedrito ventana puerta la naturaleza de los símbolos es solamente que son mutuamente excluyentes y se acabó no hay forma en la que yo pueda combinar estos valores mutuamente excluyentes que es algo que sí puedo hacer en computación cuántica porque observen ustedes si yo pongo como el vector 0 el p al vector 0 esto es al ket 0 y aquí al ket 1 esto se utiliza en vez de p y q si lo sustituyo por la base computacional que es la que tengo en este slide pues tengo una forma de escribir este bit porque los valores de alfa y beta van a depender de la base que escojo igual que en R2 si yo quiero expresar al vector 3,4 en términos de la base ij pues será 3 por i más 4 por j más si giro la base y ahora utilizo a i y a j pero girados digamos 60 grados los valores de 3 y 4 van a cambiar van a cambiar porque estoy utilizando un marco de referencia distinto para referirme al mismo objeto en el espacio esa posibilidad de escribir las cosas de diferente manera es otra de las riquezas adicionales que nos provee la naturaleza vectorial del cómputo cuántico bueno pues ustedes en la criptografía bueno entrando ya a la sección de criptografía la criptografía es la rama de la ciencia y la ingeniería dedicada al diseño e implantación de técnicas para hacer comunicaciones seguras esto es bajo la suposición de que hay alguien que esté interesado en leer nuestros mensajes que hay espías que estén interesados en escucharlos la criptografía moderna tiene dos formas digamos son dos grandes áreas de encriptamiento de datos es a través de llaves simétricas y de llaves asimétricas la primera que es conocida es los sistemas de criptografía en que emplean llaves simétricas también son conocidos como sistemas de llave bad ¿por qué? porque en ellos utilizamos esto es en esta forma de hacer criptografía en esta forma de ocultar datos lo que hacemos es codificar y decodificar mensajes empleando una misma llave y esa llave tiene que ser privada ¿ok? el ejemplo más sencillo de este tipo de criptosistemas es el que se conoce como CISO Cipher el cifrado de César que es simplemente tomar un mensaje por ejemplo Juan quiere lavar la ropa hoy y lo que vamos a hacer es utilizar hacer un desplazamiento de todas las letras que conforman el mensaje por ejemplo podríamos hacer un desplazamiento de 1 a la derecha y entonces en vez de J tener una K en vez de tener A ponemos B en vez de S ponemos T y así hacemos una sustitución letra por letra del mensaje Juan quiere lavar la ropa hoy por los datos correspondientes de haber hecho un desplazamiento a la derecha de una casilla en el alfabeto esta es una forma muy sencilla de hacer criptografía también es una forma muy sencilla de descubrir la llave privada un amateur en el área fácilmente se da cuenta que se esté empleando ese tipo de encriptamiento pero bueno es un ejemplo muy sencillo hay metodologías muy poderosas para hacer encriptamiento de datos utilizando llaves privadas la otra forma de los sistemas de criptografía asimétrica son los más utilizados en el mundo comercial contemporáneo utilizan una llave pública y una llave privada y la razón esencial por la cual se desarrollan este tipo de sistemas de llave pública y privada es porque para que los sistemas de llave privada sean muy poderosos se requiere cumplir con unas condiciones que son extremadamente difíciles cumplir porque así en principio con la privacidad de la llave es un tema realmente complicado fue en buena medida una de las razones posiblemente la más poderosa por la cual el código enigma fue descubierto por los británicos porque mantener en secreto una llave que debe permanecer en secreto es muy difícil dadas las condiciones arbitrarias en las que se mueve en general el mundo así es que ante la dificultad de preservar la privacidad de una llave se crearon estas metodologías de llave pública y privada que bueno pues son no son exactamente no son tan poderosos en principio como lo podría ser un protocolo de criptografía de llave privada como el One Time Pad pero si son mucho más fáciles de implantar en consecuencia son mucho más prácticos y se pueden hacer realmente complicados utilizando llaves muy largas para que los hackers no tengan o los espías no tengan posibilidad práctica de atacar bien ahora voy a entrar al esto es lo que quería llegar la distribución de llaves uno de los puntos más difíciles más sensibles en los temas en el área de criptografía de llave privada es la distribución segura de llaves esto es una vez que se ha creado una llave que Juan y Pedro tienen que compartir o Alice y Bob en la terminología típica del computo cuántico perdón en la terminología típica de la criptografía es muy difícil garantizar que Juan le pueda transmitir la llave a Pedro que Alice le pueda transmitir la llave a Bob de forma totalmente segura si se la envió por una carta pues alguien puede leer la carta si se la envió por telégrafo alguien puede estar escuchando el mensaje de telégrafo y descubrir lo que estoy haciendo así es que bueno pues es un tema muy difícil en principio si yo utilizo un canal y eso es a lo que se refiere el segundo párrafo de este slide si yo utilizo un canal cuyo comportamiento es descrito a través de las leyes de la física clásica no hay nada que en principio impida a un hacker a un espía escuchar lo que estoy transmitiendo y si lo que estoy transmitiendo es una llave privada entonces estoy en problemas porque en principio no hay forma de detectar no hay forma de evitar que la persona escuche o sea que si tiene suficiente tecnología el espía me va a poder escuchar y si tiene suficiente tecnología tampoco me voy a dar yo no me voy a dar cuenta de que me esté escuchando así es que bueno el espía tiene una gran ventaja que es derivado de la naturaleza física del canal a través del cual transmite información ok en 1984 Charles Bennett y Gilbert Sart propusieron una idea que era hacer distribución de llaves cuánticas de llaves perdón empleando un canal cuántico y empleando fotones empleando perdón qubits este protocolo se conoce con el nombre del BB84 por Bennett y Bessart y la idea básica la idea fundamental de este protocolo es producir una llave codificando bits y haciéndolo en qubits esto es utilizando qubits para codificar bits y haciendo unos procedimientos que debemos tener en un momento para poder decodificar pero el punto fundamental acuérdense es el protocolo BB84 lo que hace es utilizar qubits para construir una llave privada ok ese es el objetivo del protocolo BB84 y sucede que la naturaleza cuántica de los objetos que se emplean para el protocolo BB84 da seguridades adicionales a las que se tienen cuando se emplea un canal clásico de comunicación ok entonces bueno recuerden esto el propósito del BB84 es producir una llave ok la codificación y transmisión de la información encriptada no forma parte del protocolo ok y aquí viene un conjunto de características que se deben de cumplir que son básicamente las posibilidades científicas y tecnológicas de Alice y Bob que van a ser quienes transmiten la información ok pero el protocolo comienza de la siguiente manera Alice que es quien va a enviar quien va a comenzar el protocolo de construcción de la llave tiene dos conjuntos de bits generados aleatoriamente el conjunto A y el conjunto B con el conjunto A lo que Alice va a hacer es escoger una base computacional se acuerdan lo que vimos hace unos slides una base para expresar sus qubits va a escoger la base computacional o la base diagonal ok entonces por ejemplo si los bits del conjunto A de Alice son 1, 0, 0, 1 y ella decide que el 1 va a ser empleado para seleccionar la base computacional y el 0 para seleccionar la base diagonal entonces vamos a tener como conjunto resultado de bases computacional diagonal diagonal computacional ok ¿por qué quiere hacer eso Alice? porque Alice necesita definir bases para construir esos qubits que van a ser los qubits que le va a enviar a Bob ok entonces aquí hay un ejemplo supongan que A que Alice tiene el conjunto A compuesto por estos números ok que son números aleatorios insisto y Alice decide seguir el siguiente criterio si 0 si tengo un 0 entonces utilizo la base computacional y si tengo un 1 entonces utilizo la base diagonal así es que la traducción de este conjunto a bases para construir qubits es la que se encuentra en la última parte del párrafo ok bien ahora Alice debe escoger como dice aquí Alice debe escoger un vector de manera aleatoria debe escoger un vector de cada base para preparar sus fotones entonces el punto aquí es el siguiente una vez que Alice ha escogido el una vez que Alice ha construido el conjunto de bases a partir del conjunto de números aleatorios a lo que sigue es construir qubits ok ya tiene una base para cada uno de los qubits que tiene que construir pero ahora tiene que construir un qubit por ejemplo si Alice tiene vean ustedes utilizando este ejemplo la primera base que se construyó a partir de los datos del conjunto aleatorio a es la base computacional y después la base diagonal ok ahora Alice quiere transmitir un conjunto de bits a bob ok pueden ser el conjunto 1, 0, 0, 1, 0, 0 lo que uno quiera ok pero Alice lo que ahora tiene que escoger es la forma en la que va a expresar estos bits en términos de qubits y para eso debe de seguir una regla ok por ejemplo la regla que pongo aquí cuando digo polarización del estado lo que estoy diciendo es preparar un qubit podría ser un fotón podría ser un electrón eso realmente no importa digo para un computólogo lo que importa es entender que estoy utilizando sistemas físicos que son susceptibles de ser descritos matemáticamente como lo he hecho ok bueno ahora una vez que Alice escogió las bases de los qubits que va a crear y una vez que ha creado sus qubits perdón quiero regresar aquí ok una vez que ha creado sus qubits ok por ejemplo 0, 1 o 1, 0 o más, menos o menos, más dependiendo de la regla que haya escogido como lo pongo aquí ya qubits Alice lo que tiene es básicamente un conjunto de qubits que le quiere enviar a Bob ok y eso es lo que va a hacer le va a enviar un montón de qubits a Bob ahora en este momento el man in the middle Eva tiene la oportunidad de escuchar lo que está enviando Alice igual que en un protocolo de criptografía tradicional este es el momento que Eva que el espía o el espía estaba esperando para poder escuchar la información e intentar pues debilitar nuestro sistema ¿qué es lo que sucede aquí? este es un punto que les ruego que recuerden porque es importantísimo para poder comprender lo demás la extracción de información de un sistema cuántico tiene provoca cambios irreversibles en el sistema que estoy midiendo a diferencia por ejemplo del mundo clásico si yo mido un 80 o un 70 mi estatura no depende de que me midan puede variar el valor de la estatura dependiendo del instrumento que use pero mi estatura es mi estatura independientemente de cómo me midan o de si me miden o no en el caso del mundo cuántico las cosas no son así y eso es una cosa muy rara pero así es la medición de sistemas cuánticos cambia al sistema que estoy midiendo entonces cuando Eva cuando el Manning the Middle comienza a escuchar lo que Alice está transmitiendo lo que ella está haciendo es físicamente es intentar extraer información de un sistema cuántico y eso se llama medir y cuando se hace un proceso de medición en un sistema cuántico una de las consecuencias que tiene la medición en un sistema cuántico es que cambia el estado del sistema que estoy midiendo ¿ok? ¿por qué? nadie lo sabe la realidad es que nadie sabe por qué es así pero así es entonces en esta gráfica pueden ver claramente lo que les estoy diciendo una representación visual de lo que les estoy diciendo si mi qubit está escrito por la flecha ro medir al qubit va a tener dos consecuencias una que voy a cambiar el estado del sistema esto es lo voy a convertir en un vector al qubit original que tenía yo al rojo lo voy a convertir en el vector este que pongo sobre el eje de las x o en el vector que se encuentra sobre el eje de las y ahora ¿cuándo va a ser uno? esto es ¿cuándo voy a obtener como resultado esto? como resultado de la medición este vector ¿y cuándo voy a obtener este otro? no tengo forma de saberlo a priori solamente puedo conocer la probabilidad de obtener este resultado o este otro resultado y la probabilidad de ambos de cada uno de estos resultados está dado por las funciones coseno al cuadrado y seno al cuadrado del ángulo respectivo ¿ven? entonces como se pueden dar cuenta tanto las propiedades vectoriales del cómputo cuántico de los objetos que utilizamos para hacer computación cuántica criptografía cuántica como la naturaleza de la medición le pone problemas bastante severos a Eva al man in the middle para poder extraer información de lo que Alice envió ¿ven? esto es lo que le va a suceder a Eva en términos prácticos es que al momento de estar escuchando lo que está enviando Alice ella esto es el man in the middle Eva va a cambiar la información que Alice está enviando y el resto del protocolo a lo mejor en algún momento Eva cuenta con suerte ¿no? y lo que mide tiene un ángulo cero y ella utiliza la base cero uno para medir y dice ah pues perfecto en realidad ahí no pasó nada ella pudo leer información sin cambiar el estado de las cosas pero en general como Alice está en la libertad de escoger qué base quiere utilizar para definir su qubit y eso no lo conoce nadie más que Alice pues al momento en el que Eva mide ella no tiene información sobre cuáles son las bases que escogió Alice para definir sus qubits y en consecuencia lo que va a suceder en general es que va a cambiar información pero no va a saber Eva cuando cambia información y cuando no entonces más bien se convierte en víctima de ella misma en vez de tener el control de la extracción de información ¿ok? así es que en conclusión de esta parte que acabo de decir si Eva está escuchando pues va a cambiar el contenido de los qubits y eso es precisamente la huella ¿no? que necesitamos estos que necesitan Alice y Bo para detectar que hay un spin en el camino ¿qué sucede? si ellos detectan que hay un spin en el camino simplemente paran la comunicación y es lo que sucedió fue que no se construyó una llave privada para hacer codificación de datos pero no hubo revelación alguna de los datos que se deseaban enviar ¿ven? por eso es que el protocolo BB84 no tiene que lidiar no lidia con los datos que se desean encriptar es solamente la construcción de una llave privada ahora el protocolo completo lo pongo aquí ¿ok? que se ve medio complicadita la tabla pero en realidad no lo es todo lo que hay que hacer aquí es ver Alice escogió Alice a partir del conjunto A del conjunto de datos aleatorios construye un conjunto de bases ¿ok? y el segundo conjunto de datos que es el B es este que se encuentra aquí arriba la parte que dice Alice's bits ¿ok? entonces dependiendo de la regla de correspondencia que haya escogido en este caso su regla de correspondencia lo que dice es si tu base es la base computacional y el bit de la llave privada que tienes es 1 entonces codifica un qubit para que sea un ket 0 lo mismo como se dice aquí ahora si lo que tienes es la base diagonal y tu el bit que deseas codificar es 0 pues entonces escoge el vector más ¿ok? si lo ven esta es la regla de correspondencia fíjense por ejemplo si yo tengo un bit 0 y tengo la base computacional entonces voy a escoger el vector 1 en vez del otro ¿ok? el otro vector de la base computacional y si tengo un 1 en la base diagonal entonces voy a tener el vector menos en vez de tener el vector más porque ese es el que le corresponde al bit 0 cuando tengo la base diagonal entonces este es el conjunto de bits el de la tercera regla el tercer reglón perdón que dice Alice es qubits este es el conjunto de bits que se van a transmitir a través del canal cuántico cuando Eva haga mediciones a veces le va a atinar a la base que utilizó Alice y a veces no entonces va a hacer cambios fíjense ustedes los bits los qubits que genere Alice o los que va a provocar bueno disculpen los qubits que Eva genere a partir de su medición van a ser algunos iguales y algunos distintos de los que Alice creo ¿ok? cuando la información llegue a Bob él también va a hacer mediciones va a ser una medición aleatoria entonces de nuevo en este sentido Bob está un poco como Eva en este momento porque Bob va a obtener algunos qubits que van a corresponder que van a ser los mismos que Alice y otros no pero el punto fundamental a diferencia de de las posibilidades de Eva es que Alice y Bob se van a comunicar a través de un protocolo un protocolo de un un canal clásico podría ser el teléfono o podría ser inclusive el telégrafo o la radio y lo que van a hacer ahí Alice y Bob es conciliar cuáles fueron las bases que utilizaron para crear sus qubits y para medir a través de esa conciliación Alice y Bob van a saber cuáles fueron aquellos qubits en los que tanto ella como Bob en los que ellos dos coincidieron al momento de crear y medir qubits y esos son los qubits que están señalados con los puntitos de la última del último renglón ok estos puntitos van a ser los bits que correspondan a la llave privada creada por Alice y Bob ok entonces como se pueden dar cuenta Eva que hace todo lo que puede por extraer información el hecho de que ella no tenga conocimiento alguno de la forma en la que fueron creados los qubits de Alice y la forma en la que midió Bob hace que esa información que es conocida solamente entre por Alice por una parte o por otra al momento de conciliar las bases que utilizaron aunque Alice aunque Eva esté escuchando ella no sabe cuáles fueron las bases utilizadas por Alice y Bob en consecuencia aún después de haber escuchado a Alice y Bob Eva no tiene forma de saber cuáles fueron los bits seleccionados por Alice y Bob para construir la llave privada ok bueno ya estoy a punto de terminar nada más les pongo una cosa rapidísima y dejo abierta la sesión para alguna pregunta negocios en el área de criptografía cuántica la compañía más importante del área se llama ID Quantique esta es su dirección electrónica tienen varios productos y vea yo el producto estrella son servidores para hacer distribución de llaves cuánticas tienen también números generadores de números aleatorios es una línea muy interesante porque sucede que uno de los negocios digamos colaterales de ID Quantique ha sido producir estas cajitas de números aleatorios ha sido todo un éxito por diferentes razones pero el resultado pues de la investigación científica y tecnológica hecha por esta compañía esta compañía pues pueden comprar y ya con esto le paro porque no quiero hacer no trabajo para ellos pueden hacer se puede hacer compra de sistemas criptográficos off the shelf ok muchas gracias les agradezco muchísimo su tiempo un poco atropellado por el tiempo que por mi culpa perdimos pues les agradezco que me hayan escuchado si tienen preguntas con todo gusto para servirles y aquí están mis datos de contacto por si desean hacer más preguntas pues que ya no hubiera tiempo en la sesión de responderles adelante estoy a la escucha y muchas gracias de nuevo tenemos tiempo para dos preguntas alguien que tenga alguna pregunta ahora es el momento por favor Manuel Reyes otras aplicaciones que conozcas de criptografía cuántica o de cómputo cuántico bueno digo de las dos de criptografía cuántica hay otros protocolos hay uno que se llama protocolo con fotones en entanglement la idea básicamente es la misma que acabo de describir pero con un nivel podría yo añadido de seguridad este y de mira aplicaciones de tecnología cuántica hay muchísimas hay por ejemplo sensores cuánticos gravitómetros para hacer mediciones muy precisas de gravedad que son fundamentales por ejemplo para para intentar comprender la naturaleza de los terremotos o de fenómenos como este los tsunamis está el área de criptografía cuántica en computación cuántica ya hay máquinas hay computadoras cuánticas en el mercado algunas de propósito específico otras que están ya convirtiéndose prácticamente en escala comercial en computadoras cuánticas universales las primeras las de propósito específico como la de D-Wave de propósito general como la máquina de IBM o la de Google lo que están construyendo con diferentes tecnologías entonces bueno básicamente el área de tecnología cuántica tanto en computación como comunicaciones es un área que representa ya además de ser súper excitante en investigación científica y desarrollo tecnológico pues ya es un área en la que hay cientos de millones de dólares y en los siguientes 20-30 años se va a convertir en un área muy atractiva para la formación de profesionistas en parte mi intención al dar esta práctica es motivar al estudio de esta disciplina porque en las décadas por venir el crecimiento y en consecuencia la demanda de profesionistas en estas áreas pues va a subir como la espuma Salvador muchas gracias no al contrario gracias a ustedes de veras estoy para servirles ya de ahí mis datos y pues estamos en contacto tengan muy buenos días gracias 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 gracias